Ocho, cuatro minutos, hay panorama nacional que con gusto compartimos en este servicio informativo en Tribuna Fuera Antena. Efectivamente ya está listo nuestro compañero Carlos Armando Gómez de RPBTV Noticias en Bogotá para contarnos la información. Carlos Armando, buenos días. Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy martes 5 de diciembre de 2017, Día Internacional del Voluntariado. A todas esas personas que con su esfuerzo, con su dedicación desinteresada, hacen la vida más amena en muchos ámbitos para nosotros. Para todos ellos es el saludo cordial y afectuoso a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. ¡Arrancamos! El precandidato a la presidencia de la República, Juan Carlos Pinzón, con caja en mano, acompañado de su familia y de un centenar de seguidores, entregó a la registraduría las 863.496 firmas recogidas en todo el territorio nacional para que sean avaladas, para que sean avaladas con el fin de poder aspirar a ser candidato a la presidencia de la República. Esto dijo a la prensa después de la entrega de firmas a la registraduría, Juan Carlos Pinzón Bueno. Lo que hemos hecho hasta hoy ha sido una movilización ciudadana, independiente, hecha a pulso, luchada, sin partidos, sin maquinarias. Y lo hemos hecho así, como lo que estamos. Somos colombianos de clase media. Somos gente común y corriente. Gente que se caracteriza por amar a su patria. Lo hemos hecho con humildad. En tan solo cuatro meses, ciudadanos de toda Colombia me abrieron sus puertas cuando pedí permiso para ganarme su respeto. Y me dijeron que sí. Ahí están 863.496 firmas. Eso es lo que contienen esas cajas. Y es que se espera que para el 15 de enero la Registraduría Nacional del Estado Civil dé a conocer el resultado sobre la entrega de estas firmas. Y hasta aquí el panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias rptv. Que tengan todos un extraordinario martes. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlos. Gracias por la información desde la capital de la República.